MGS Management Global Solutions Consultores es más que una marca, es un grupo capacitado de personas que trabajan para usted. Hoy esta empresa es nuestra socia del día. Bueno, MGS nació como una alternativa a los requerimientos, a muchas necesidades de muchos de nuestros clientes, en lo que es un socio estratégico que pueda ayudarle o soportarle en algunas actividades dentro de su organización. MGS se especializó dentro de lo que es la implementación de las normas internacionales de información financiera. También nos especializamos en la parte de auditoría interna, el outsourcing, asesoría tributaria y legal. Y actualmente, con este proceso de irnos implementando e innovando en ciertos aspectos y metodologías internacionales, hemos logrado ser partners de Ahora Portal en lo que es la automatización de procesos, utilizando una de las mejores herramientas tecnológicas que es el BPMS, que es uno de los servicios que nosotros queremos poner a disposición de los socios de la Cámara y del público en general. Nació para satisfacer las necesidades de los clientes en materia de normas internacionales de información financiera, auditoría interna, outsourcing y asesoría tributaria, legal e inmobiliaria. Uno de los objetivos fundamentales ha sido ver las necesidades de las compañías acá en el Ecuador. Y hemos visto como una oportunidad bastante importante el poder asesorar en la implementación de los referenciales internacionales, como por ejemplo son las ISO, la 9001, la 27000, el cuadro de mando integral, el I más D más I, las normas o referenciales con respecto a la excelencia, para aplicarlos en las compañías o en las organizaciones acá en el Ecuador, pero utilizando BPMS como una herramienta que automatiza toda la gestión de procesos de la organización. Hemos creído importante que todos estos procesos no sean solamente de mero cumplimiento, sino también se incorpore dentro de la organización para que forme una alternativa que ahorre costos, le dé una mejor oportunidad a la organización, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también como una oportunidad de abrir mercados no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Conozca mejor la completa oferta de servicios de nuestra socia en www.mgs.ec. Para contactos llame al teléfono 2529251 o escriba al correo contacto arroba mgs.ec. ¡Gracias!